¡Oye! ¡No os ocurra, eh! ¡Agua acá! ¡Vámonos! ¡Qué bonita es, por favor! ¡Vámonos! ¡Peseta! ¡Eh! ¡Peseta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Peseta! ¿Dónde lo hagamos? ¡Qué bonita que tienes! ¡Qué bonita que tienes! ¡Qué bonita! ¡Que no son ganas, que es pelo blanco! ¡Es pelo blanco! ¡Es pelo blanco! ¡Me estás contando! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Aquí mi chiquitín de mi peseta! ¡Mi peseta! ¡Vámonos! 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 ¡Qué foto más guapa! ¡Ay! ¡Ay, qué chica! ¡Vámonos! ¡Ya deja para atrás, Alicia! ¡Hay mejores fotos! ¡Ya lo sé! ¡¿Qué hagas? ¡Bueno! ¡Pero que la he hecho! ¡No pasa nada! ¡Si no, estoy dejando de grabar! ¡Vámonos!